Gracias a Dios y a la Virgen, mi Dios bendito Por fin encontré un llanero que no abandona su tierra Así le ofrezcan dinero porque ya no le dio todo desde que era un pijotero Por eso se aferra al bicho aquí nací y aquí muero Aprovechando el momento yo te pregunto ya que eres hombre sincero Para arrancarme la duda que me tiene en desespero De lo que vivo escuchando en pasajes sabaneros Que mi llano no es el mismo que sus costumbres murieron Ven te cuento viejo amigo, mi llano está como en los tiempos primeros Repleto de ganado y bestia, grandes atos ganaderos Flora y fauna en abundancia, lagunas, caños y esteros Y en cualquier punta de monte, de tardecita se ve un bonito garcero Matizando el horizonte, dándole vida al sendero En natas y fundaciones de mañanita se oye cantar el becerrero También se mira el mensual, revisando los aleros El corral de palo a pique, botalones y tranqueros Y en los trabajos de llano, aún convocamos unos cuarenta vaqueros Se recogen los caballos y los bueyes madrineros Lo primero que se aprende desde muy niño Para ser un buen llanero Como despreza una res Picar y estacar el cuero Como jalar un caballo Pa' que se ablande ligero Como lequear un rodeo Pa' que siga el cabrestero Y en los meses de verano Callejoneamos Los mangones y potreros Se le echa tapa a los caños Y al desagüe del estero Se revisan los jagüeyes y los viejos bebederos Costumbres que no se olvidan a lo ancho del llano entero Pa' fiestas de veinticuatro De veinticuatro, treinta y uno y seis de enero Se reúne el vecindario Sale del rancho el veguero El amor por una dama Lo disputan los copleros Hay varillas de caballos Carrera de burros Algarabía de galleros Y amanecen bien golpeados Los borrachos camorreros Todavía las cabañuelas Las cabañuelas Las contamos en enero Gozamos Semana Santa Y sus juegos placenteros Todavía se curan males Con los remedios caseros Y pa' saludar los mayores Se hace la venia Quitándonos el sombrero Herencia que nos dejaron Aquellos viejos pioneros La solución es todo Es el sombrero La solución es toda La solución es tanto Gracias por ver el video